que loco vivir ahí no como andan bienvenidos y bienvenidas a todas estamos en inca cueva seguimos recorriendo el norte y hoy les traemos una historia fascinante la escritura en la antigüedad vamos a ver las figuras rupestres que hay gracias a sergio nuestro guía que es quien nos contó todo y que además nos permitió quedarnos un rato larguísimo acá para poder disfrutar de unos paisajes maravillosos por eso quedate y presta atención porque la historia de hoy es realmente fascinante bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de historias originarias la verdad no fue nada difícil incluir inca cueva y modificar mi itinerario en el norte un motivo fue sin dudas la poca exposición turística que tiene otro motivo fue el entusiasmo de conocer la escritura ancestral pero la mayor emoción apareció cuando me dijeron que para llegar el micro me iba a dejar literalmente en medio de la ruta allí debía visualizar una goma y el resto el resto se los cuento directamente en el lugar muy bien para comenzar el camino hacia inca cueva desde la goma donde está uno tiene que bajar por aquí allí abajo vemos el río hay que cruzar aquel río y meterse por debajo de aquel puente citó a partir de allí todo por la izquierda y comienza el camino hacia inca cueva bueno vamos nos atrevemos una vez que pasamos por debajo del puente les muestro el panorama no había ningún indicio por donde habría que ir empecé a mirar hacia dónde iba nuestro futuro amigo uruguayo y también aprendí acerca de estas señalizaciones que están justamente para que cuando no hay ningún cartel todos sepan por dónde tienen que ir por tanto a caminar entonces bueno yo les quiero mostrar esto mientras venimos caminando nos encontramos con toros están todos juntos acá haciendo subida uno trata de no molestarlos obviamente que uno lo quiere mostrar para que sepan lo que se pueden encontrar cuando hacemos estos caminos más aventureros hacemos estos caminos distintos que está muy bueno y encontramos no están en la suya obviamente miran chequean así que bueno continuamos hacia inca cueva con los amigos los toros que están comiendo están alimentando que por ahora estamos todo tranquilo y cuando me estaba retirando de la zona fueron los bueyes los que me reclamaron la misma sesión de fotos que tuvieron las llamas al venir caminando uno se encuentra con otra piedra con una flecha que indica para continuar a ver es instintivo el camino no tiene tanta señalización pero uno se va dando cuenta por los lugares que tienen que caminar pocos metros después de esa piedra aparece este cartel que dice propiedad privada esperar el guía en la bandera blanca así que ahora vamos a ir en busca de la bandera blanca que está un poquito más allá y vamos a esperar el guía para entonces comenzar la parte guiada de inca cueva bueno ya nos encontramos con sergio que es el guía que nos va a llevar a encontrar las pinturas y de esta manera vamos a caminar también obviamente nuestro amigo uruguayo que lo hemos encontrado en el camino somos nosotros dos los que hemos llegado hasta aquí cuando veníamos nos encontramos con algunas personas que se iban yendo esto así es una constante y la familia de él que es la que vio acá de sergio van saliendo y van haciendo de guías y ahora es momento de cederle el micrófono a sergio porque es el indicado para contarnos acerca de cada una de estas figuras el lugar en elegido como un lugar de tránsito también no y sobre todo la cueva en lugar de estacionarse o lugar de abrigo si posteriormente también esta cueva es un lugar sagrado de todas las culturas que hayan pasado bien hace sus rituales en este lugar no cuando llega al español ve que está la cultura incaica con los sumahuaca y eso y bueno es hoy aparte de eso también este lugar pasaba el camino del inca le decimos sigo camino ancestral y ya quedó llamado el lugar como lo conocemos hoy por el inca juega donde tuvieron nuestros primeros pobladores hasta la llegada del español si eso vamos ver al fondo vamos ver las pinturas donde datan ya de distintos tiempos no hablando de seis mil cuatro mil años en distintas técnicas decimos así porque claro pasaron un pueblo y dejaron su registro y si vemos el sol nosotros y bueno a través del inca decimos inti si y si sería ahora como hablamos nuestra lengua de seríamos sol y otros lenguas ancestrales seguro que el sol se han llamado por otro nombre también no como tú puedes apreciar la parte de arriba vemos unas técnicas hemos dicho que pasan pueblos y cada población tenía como distintos artistas las técnicas no y si observas acá ve vas a ver al frente ahí vas viendo llamas de personas también veo pero sobre todo ahí ves una mujer ve que está dando luz o pariendo visto y ves abajo también si una llama está con con blanco sí que ha sido que la llama se enflora un enfloramiento no y vas a bajar un poquito más abajo ve una escena de cuentas no y bueno todo esto digamos son las pinturas ancestrales en distintos tiempos como te decía no de esto de qué periodo estamos hablando y esto ya hablamos del por ejemplo hablamos de seis mil años antes de cristo posteriormente todo para acá los movimientos no como te puedo decir vemos acá ve esta escena ve la llama si el movimiento que hay una persona ve domesticando otro otro movimiento que acaba en una escena de que va como arreando toda la la caravana ha visto y si observamos sobre todo quien hacía la cara ceremonia el lugar sagrado o estar el chamán o el sabio no que decimos el indicado y se lo puede ver claramente acá todo entonces decimos el por eso también decide el lugar sagrado pero no sólo porque estaría el chamán acá sino que en el lugar también se registraron encontraron así pipa instrumentos musicales se mide se vile si realmente el lugar sagrado no aparte de ver la imagen acá no que estaría él visto la llegada del español no una alerta que hace el correo o en el correo o chasque decimos también así o mensajero entonces él viene y alerta que llegaba una población a caballo y este lugar no te olvides que un lugar ancestral de ceremonia de mensaje y acá trae el mensaje graficando como venía la población ver como lo ves al frente no claro llegada del español vemos los círculos desde allá se arranca varios círculos pero vemos de acá para acá vemos hay que son gruesos y delgados no vemos que nuestros pueblos ancestrales decimos siempre se manejaban también por las señales no conocía un eclipse solar haya sido de épocas buenas venideras y acá aún más delgado representando que ha sido una época más difícil no dice hace 2500 años antes de cristo no usted lo podemos ver ver que la persona es alta fuerte está en agradecimiento no pero también como se data de ese entonces se dice que pasó una población por acá y que han convivido con gente altas no o personas altas y que hayan tenido una medida de 240 a más pero todos se data que 240 hayan logrado medir muy agradecido por por hacernos parte por dejarnos compartir por mostrarnos por enseñarnos la verdad que es una nuestros ancestros tendría una cultura increíble fueron muy avanzados y gracias a todo lo que ellos avanzaron nosotros hoy también podemos disfrutarlo y ver cuántos años hace que que caminaban por acá y bueno gracias a usted también y bueno por interesar y ver parte de nuestra historia por para que luego puedas recordar parte de nuestra historia y bueno y ahora vas a seguir viendo como así el recorrido también una vez finalizado el paseo podemos continuar caminando en inca cueva para encontrarnos en primer lugar con este oasis que realmente maravilloso yo acá me voy a quedar un rato sentado disfrutando de este panorama que nos regala la naturaleza y que podemos disfrutar en nuestro hermoso país con las fuerzas totalmente renovadas y luego de sacar unas muy buenas fotos me propuse llegar a aquella ventanita a los casi 4000 metros de altura por ende agarré el trípode la mochila y empecé a subir ahora tenemos cabritos ovejas vamos a ver si también nos podemos acercar la verdad que los paisajes y las cosas que hemos visto en inca cueva maravilloso bueno luego de venir caminando y de hacer esos estrechos y caminos sumamente aventureros como tanto reitero que me gusta yo les cuento yo les estoy contando en primera persona estoy encantado de estar acá llegamos a la ventanita la famosa ventanita y la verdad que lo voy haciendo así en vivo en realidad no en vivo porque esto es grabado pero no lo voy a editar porque la verdad que es una emoción bárbara poder estar acá poder hacer esto poder recorrer estos cerros estas montañas con tanta historia con tantas personas que han pasado animales historia pura no y la verdad que es muy recomendable es una experiencia muy linda hacer inca cueva así que bueno hemos llegado a la ventanita que les mostrábamos hace un rato largo atrás bueno aquí estamos y bien desde esta cornisa a 4000 metros sobre el nivel del mar y con esta tremenda vista nos despedimos hasta la semana que viene realmente deseo que hayan disfrutado este programa tanto como yo disfruté hacer esta excursión sumamente recomendable inca cueva nos vemos la semana que viene en otro destino diferente pero para seguir conociendo y enterándonos de historias originarias chau hasta la semana que viene